¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Qué hermoso! Ya lo había escrito. Estoy buscando un poemita que no encuentro. Su poema que escribió un profesor mío. De acuerdo de su familia. Este profesor era de lengua española. Y, bueno, en la asignatura durante varios meses ponía frases, oraciones, tengo que analizarlas sincréticamente. Bueno, esto son los verbos, esto no sé qué, estos son cuatro. Eran análisis tan difíciles, tan complicados, que mi madre, que era profesora de lengua, a veces era incapaz de analizar las frases que nos ponían. Era muy difícil todo lo que hacía, constantemente. Y si de repente nos iba a examinar de los verbos, entonces nos ponía a ver vos, que no conocía absolutamente nadie, con lo cual todo el mundo fallaba. Entonces, os voy a relatar. Yo hago mi propio análisis de la situación. No es un poemas, cariño, no es un poemas. Es un pobo a mi 5 gramos de resentimiento de forma de muerte. Recuerdo aquel profesor de lengua del primero de Google. Entonces, este es Inmucinayor. Este, 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 para... Recuerdo aquel profesor de lengua del primero de Google. Recuerdo el día que nos iba a examinar sobre los tiempos verbales. Tenía yo 15 añitos. Recuerdo que íbamos confiados, porque habíamos estudiado y el tema estaba totalmente visto, totalmente trillado. Recuerdo todo eso. Pero hay algo que recuerdo más aún. Nuestra sorpresa al ver la primera pregunta. El futuro simple de indicativo del verbo satisfacer. No era un verbo común. Jamás nos lo había explicado en clase, tampoco era un tiempo verbal que fuéramos a usar en nuestra vida, pero ahí estaba. Era raro, pero no parecía difícil. Confiados, todos acudimos raros a contestar. Yo satisfaceré. Tú satisfacerás. Él satisfacerá. Error. Concero a todos los alumnos de la clase en esa pregunta. La respuesta correcta. Yo satisfaceré. Tú satisfacerás. Él satisfacerá. Algo súper común, como es, ¿no? Satisfacer. Por si fuera poco, nos preguntó el pretérito perfecto, simple, de indicativo del mismo verbo. Y todos fuimos allá con el resto. Yo satisfací. Tú satisfaciste. Yo satisfacer. Volvimos a fallar. Ninguno supimos responder correctamente. Ni el que se había acertado por suerte, ni el redondo medio, ni el genio de la clase. Ninguno. La respuesta correcta. Yo satisfice. Tú satisficiste. Él satisfizo. Que por México sí lo sabéis. No es solo que no nos preguntara verbo común desde el día a día. Verbo conformar, comprar, abrazar, jugar, partir, leer, estudiar. No. No era eso. Lo dije con premeditación y alevosía. Su obra cumple fue la pregunta final. La primera persona del plural del futuro del subjuntivo del suso dicho verbo, cuya respuesta era nosotros satisficiéramos. Esto mismo lo hizo muchas veces más a lo largo de ese curso, complicando hasta lugares inconcebibles las oraciones que proponía para el análisis sintáctico, consiguiendo de esa manera cualquier reacción, excepto empatía, disfrute y ganas de ahondar en el estudio del lenguaje. Un acto favor nos hizo como molesta. Desde este libro y haciendo mi análisis actual, puedo decirle ahora que era un hijo de la grandísima puta. Ese sujeto era un hijo de puta, seguido de la conjunción pero y del adverbio muy y del adjetivo grande. No podrá, quizás, no creo que con este detallado análisis hubiera tenido nunca el valor de suspenderte.